... Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con en el Dublick House. Como siempre me quito las gafas que dice mi mujer, que son seis meses menos, entonces aprovecho. Una edición muy importante porque hacía mucho tiempo que no hacíamos una conexión por Skype. Estoy acompañado por dos personas, dos personas que les tengo un aprecio personal. Y vamos a hablar de golf, para que luego no me digan que no hago hablar más que de empresa. Bueno, de golf y lo que caiga, ¿no? Por proximidad, no por belleza y por ningún otro motivo, aquí mi amigo Mauricio Ruescas. ¿Qué tal estás? ¡Cantado! Y allá en San Antonio, Texas, nada más y nada menos que su hija, semiprofesional de golf, futura profesional de golf, la gran esperanza española, italiana y argentina, Sofía Ruescas. No te puedes quejar de la presentación, ¿eh? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, recién despertándome aquí, que temprano es, son las seis de la mañana. Estamos a las seis de la mañana, efectivamente, grabando. Nosotros, por el contrario, estamos disfrutando, que se vea, que se vea, de un aperitivito en condiciones del Dublijaos, este buen sitio que hay en la Plaza Mayor de Guadalajara, donde nos han puesto unos judiones de la granja y una serie de canapés. Entonces, no se lo pierdan, vengan para acá. Bueno, ¿qué tenéis que contarme? Ha pasado tiempo, estuviste justo antes de que te fueras en agosto, una semana antes fue, ¿no?, aproximadamente. Sí, sí, muy poquito. Ha pasado el tiempo y tenéis mucho, muchísimo que contar. Contadme, el programa es vuestro, los judiones son míos. No, no, os voy a hacer caso, no hay ningún problema. Bueno, como muchos saben, nosotros trabajamos, bueno, estamos en la Micking Golf Academy de Señorio y Resca. Sofía es parte de ese proyecto que empezamos hace unos, bueno, en el 2011, concretamente, y con el ánimo de poder conseguir una beca de estudio que le facilitara su formación personal, profesional y, bueno, que abriera las puertas para que en lo deportivo también tuviera la posibilidad de explayar, si quiere ser, a través del golf profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegados al punto del tiempo, ¿no?, natural, en el cual Sofía ya tiene la posibilidad de acceder a la beca, pues concretamos esa, se materializó ese proyecto con una oferta, con varias ofertas que ha recibido de distintas universidades y, bueno, pues hemos tenido la fortuna de que haya cuadrado y encajado muy bien dentro de lo que es la Universidad de San Antonio, que es donde ella más se empatizó con sus coaches, sus compañeras, un poco por el nivel de la universidad y también por el nivel golfístico del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está desde el mes de agosto allí, he tenido que despedirme de mi amorcito. Eso, para un padre es una faena, yo tendría el mismo problema, ¿eh? Que es una faena, pero bueno, bien porque afortunadamente con la tecnología de hoy en día, a través de Skype y a través de, bueno, pues WhatsApp y todo, podemos estar comunicados prácticamente todos los días. Entonces, también las tecnologías nos permiten mantener un sistema de entrenamiento también por Skype, ¿no? O sea que yo la puedo ver y puedo ayudarle y apoyarle en lo que ya le haga falta. Y bien, pues echándola de menos, verla en vivo para poder achucharla un poco, pero muy contento también de toda esa experiencia que está viviendo y también me anima, ¿no? Porque ver que ya pudo dar un paso más allá de lo que nosotros como padres hemos podido dar, pues eso es súper alentador. Oye, yo he de decirte, Sofía, que cuando hablo con él siempre habla de ti, siempre dice que te está echando de menos, siempre está deseando volver a verte, ¿eh? Es una cosa increíble, pero es así, los padres somos así, ya lo sabes. Sí. Bueno, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo estás? Aparte de levantada muy pronto hoy, específicamente no para esto, sino que te tienes que levantar muy pronto siempre, ¿no? Sí, sí, la verdad es que llegar aquí ha sido acostumbrarse a levantarse temprano. Empezamos, por lo menos mi equipo, tenemos, vamos al gimnasio, tenemos entrenamiento de equipo a las seis y media de la mañana. Entonces, y encima, es diferente a España, ¿no? Se espera puntualidad hoy que la gente llegue un poco antes. Entonces, sí, la verdad es que es una de las cosas que te toma más en serio. Es como una forma de mostrar respeto y que de verdad que te importa. Entonces, sí, siempre llevamos ahí como 15 minutos antes y llevas todas las cosas preparadas. Y yo, sobre todo, ya desde las seis de la mañana me preparo la ropa para cambiarme, la mochila y todo. Vamos al gimnasio, solemos estar una hora. Hacemos diferentes actividades, trabajamos diferentes grupos musculares, depende del día. No hacemos mucho cardio en particular en mi equipo, pero eso ya depende del entrenador o del programa. Y ya pues nada, de ahí corriendo a ducharme, de ahí corriendo al desayunar, de ahí corriendo a clase, tres horas. Sí, sí, la verdad, todos lados corriendo. Y de ahí corriendo a comer y de ahí corriendo a cambiarse para ir a entrenar. Y cuando vuelves ya es la hora de cenar. Y luego si te queda tiempo, pues oye, pues ya haces el veres, pero... Bueno, ha sido un cambio, pero has llegado a la universidad. Además has llegado a la universidad con una beca de golf. Con lo cual lo tienes que hacer todo, ¿no? Realmente esa es la situación. Sí, como digo siempre, no paro nunca, pero de verdad que me encanta. Bueno, es eso. Mira, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo te encontrabas y realmente te encontrabas bien? Y si tu golf está mejorando. Yo te voy siguiendo por Twitter, por Instagram, que estás más activa en Instagram últimamente. Sí. Cuéntanos. Al principio ha sido un cambio muy grande. Creo que lo más importante para mí ha sido el pasar de un entrenador que he tenido toda mi vida, mi padre, que ha sido mi coach. Claro. La persona con la que discutimos el swing, más que nada. Que baja el palo por aquí, que no. Y de repente llegamos aquí y tenemos un entrenador que a lo mejor es diferente porque a lo mejor no trabajamos el mismo tipo de cosas. No que sea diferente o que intente cambiar tu swing, pero sino que la rutina es diferente. Y claro, cuando no tengo toda la atención para mí, sino que la tengo que compartir con 11 compañeros, pues es un poco complicado. Depende un poco más de mí misma, de mi intuición, de mi conocimiento del golf y de mi experiencia que tanto de lo que me diga mi padre. Entonces, sí, ha sido un cambio grande y también cuesta adaptarse. Y los horarios sobre todo, que a lo mejor hay días que estamos más cansados o que llegamos a entrenar más tarde o nos tenemos que ir más temprano porque también hay que coordinarlo con las clases. Siempre le damos prioridad a las clases. Entonces, a veces es como todo algo, pero yo creo que ya me estoy acostumbrando a los cambios que a lo mejor pensé que no iban a ser tan importantes y que de repente llego aquí y me encuentro a la hierba y digo, ¿pero qué es esto? No tiene nada que ver con España, es todo diferente. Y incluso las cosas más pequeñas. Bueno, pero ha sido avanzando, ya son cinco meses, ¿no? Para seis. Sí. Y bueno, me sorprende que digas que me voy adaptando, todavía no te encuentras completamente adaptada. Espero que... ¿Cuántos años tienes por delante en esta situación? Me graduo en mayo del 2021. Bueno, tampoco queda tanto, ¿eh? Tampoco queda tanto. No, la verdad es que no. Sí, no me puedo creer que ya se me hayan pasado cinco meses. Bueno, al fin y al cabo tú eres una mujer nacida en el 2000, ¿no? No, en el 99. En el 99. Ah, tú eres del siglo pasado, eso te lo vas a tener todavía. Sí, sí. Es curioso, pero es así, ¿no? Bueno, contarme una cosa. Ah, no, no me lo vais a contar porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a hacer una pequeña parada. Solo recordaros una cosa. Si vosotros estáis buscando un campo en donde jugar conmigo, ¿eh? Conmigo. Veniros a, que tu padre conoce perfectamente además, a Cabanillas Golf. Gran campo. Cabanillas Golf tiene 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 problemas, 14 hoyos con agua, pero se superan y cada vez vas disfrutando más. Sí. Al principio perdí a 18 bolas después de haber vuelto al golf con la resión que tuve y ya no las pierdo. Así que es sorprendente. Y mira que es fácil, mira que es fácil perderlo en Cabanillas, ¿eh? Sí. Bueno, recordad eso y si tenéis que necesidad de una parcelita, de un chalet, de un piso, ahora cuando vuelva Sofía en el 2021 vas a tener que ahí hacer un esfuerzo. Para acomodarla. Para acomodarla, claro. Una inversión más fuerte, estar buscando un hotel, estar buscando un tema de alquileres, de apartamentos. Cabanillas Golf no te lo da, pero Centuri 21 te lo va a dar. En toda España y en todo el mundo, porque están en todas partes, ¿eh? Y especialmente hoy voy a recomendarles Centuri 21 Antilla, que tiene dos oficinas en Madrid y va a hacer sus delicias en Madrid y en cualquier parte de España. Cuídense. Volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Ya mismo. Chao, chao. ¿Escuchas Coaching Golf Radio? ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos en el Dublín House De vuelta De vuelta En el mejor mundo En el mejor sitio para tomar un aperitivo El mejor sitio para comer Uno de los mejores sitios del mundo mundial Donde pueden disfrutar Y pasar un muy buen rato Eso es lo que están haciendo con nosotros Oyendo a Coaching Golf Radio Oyendo sobre todo a Sofía Ruescas Y a Mauricio Ruescas Que tienen mucho, muchísimo que contar Y que nos lo estaban contando Una vida dura Que te está costando acostumbrarte El paso de niña a mujer ¿No? Y de semiprofesional a profesional Esa es la pregunta del millón ¿Se va a lanzar a ello o no? Pues aún así Todos los que llegamos de primer año Nadie lo tiene claro Es algo que yo pensé Que en cuanto llegase diría Vale, en cuanto llegue ya lo voy a saber Si quiero hacerme pruebas Si al final quiero dejar el golf Solo para pasar el rato Pues no Me quedan otros tres años todavía Tres años y medio Para decidir Si la verdad creo que Valgo para esto O sea que todavía Me voy a dejar las puertas abiertas Y voy a seguir entrenando En tres años y medio Entrenando aquí todos los días Hay 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 tiempo y espacio Para mejorar mucho Entonces Hasta que no Hasta que no me vea convencida No quiero tomar ninguna decisión Así que dejamos las puertas abiertas Oye, ¿cómo está tu equipo? Tu equipo de San Antonio, Texas Es una de las mejores cosas de aquí La verdad es que En cuanto A tema de golf Por lo menos el equipo femenino De momento Estamos en el ranking Como posicionadas En el puesto noveno Estamos novenas del país Así que La verdad es que estamos Más o menos bien Pero para nada Satisfechas con lo que hemos hecho Sabemos que podemos hacerlo muchísimo mejor Y la verdad es que Las chicas están muy motivadas Y tenemos muchísimas ganas De empezar la temporada En febrero Empezamos a jugar el día 12 Y tenemos muchas ganas De hacerlo muchísimo mejor Porque sabemos que podemos dar más Así que La idea es Tenemos cinco torneos De Cinco torneos De conferencia Luego si pasamos a la final Vamos al torneo de conferencia De ahí vamos a Los dos mejores puestos Van a los regionales Y de ahí Los dos mejores puestos Van a los nacionales Y ese es nuestro objetivo A finales de mayo Así que Muy motivadas Y en cuanto al tema Al tema personal La verdad que Muy bien Muy buenas chicas Mis amigas aquí Estamos todos los días juntas Vamos a clase con algunas Entrenamos todos los días Quedamos por las tardes Para Si tenemos tiempo Vamos a ver una peli O O hacemos algún tipo de juego Y quedamos un poco juntas Pues eso Para contarnos Otras cosas También nos juntamos mucho Con el equipo masculino Porque como somos Dos equipos pequeños Pues hemos hecho piña Y Y la verdad que me encanta Me encanta Nos llevamos muy bien Son como mis mejores amigas Son como Como tener 11 hermanos mayores aquí Oye Y el nivel El nivel de las jugadoras Que te has encontrado En tu equipo Muy bueno Muy bueno Yo creo que Que también ha influido mucho La experiencia El primer semestre Que llegué aquí El semestre pasado Era la única La única La única estudiante De primer año Mientras que Todas mis compañeras Eran de tercero O cuarto año Entonces Noté un poco La diferencia En que No estaban tan nerviosos Cuando jugaban O O que conocían Los campos O que Se ve que tienen La experiencia Que conocen a la gente Entonces Eso es diferente Un poco Pero 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 sí La verdad Es que se las ven Muy bien desenvueltas Con mucha confianza En su juego Y eso la verdad Que también me anima A jugar mejor A empujar un poco También Así que Muy bien La verdad Mauricio aprovecha Desarrolla Un poco más Con ella No Pues atento Y pensando un poco En Lo que me decía Decía Sofía ¿No? Porque Evidentemente Mira nosotros Yo personalmente Ya algunas personas Que nos han escuchado En la Entrevista anterior Y personas que ya Nos conocen Del entorno Del mundo del golf Aquí en España Y algunos en Argentina También Saben que pues Mi vida está dedicada De lleno al golf Sí Yo creo que Ahora mismo Mi vida Está dedicada Al golf Totalmente ¿No? Porque Mi vida familiar Es Sofía Y ella está también En América Con Con Esta actividad Tan Tan Preciosa Por 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 todo lo que nos ha aportado ¿No? Nos ha dado una oportunidad En la vida De Nos ha dado identidad Nos ha dado buenas relaciones Nos ha dado oportunidad En cuanto a esto Que Primero Encontrarnos como Como familia ¿No? Como padres Que es algo Que creo que es lo más valioso Difícil encontrar un deporte igual ¿Eh? Para ello Sí Y después también Las oportunidades Que nos ha dado Profesionalmente ¿No? En mi caso Como instructor Y como maestro Y en el caso de Sofía Porque ha sido un puente Para que ella pueda seguir formándose Y alcanzar objetivos Mayores ¿No? Entonces Yo la escucho Y La verdad que somos personas Agradecidas ¿No? Con nuestro deporte Con el golf La gente Tiene una Una Imagen Del golf Muy tradicional Y me atrevo a decir esto Porque Dicen Ya es como un eslogan ¿No? El golf Es para ricos Y yo No creo que sea así El golf Es para todas las personas Que lo quieren practicar Y si enriquece a todas las personas ¿No? A nosotros nos ha enriquecido Nos ha enriquecido como personas Nos ha enriquecido como familia Y también Nos ha enriquecido Nos ha enriquecido Nuestro sueño ¿No? Porque Al darnos identidad Y a permitir Tener esta experiencia ¿No? Como padre Como familia ¿No? Padre e hijo En este caso Nos alimenta El deseo De seguir practicándolo Y sobre todo El deseo De poder compartir Que es lo que estamos haciendo Gracias a A tu invitación A poder compartir Nuestra experiencia Con Con todo el público Que te sigue Así que es mucho Afortunadamente Sí Tengo que decirlo Gracias Sí En todas partes del mundo Además Yo lo sé Y me consta de ello Y Poder compartir Un poco De nuestra experiencia Como personas De éxito Casos de éxito ¿No? ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente En el mundo se habla Digo en el mundo En general Se parece que una persona Es exitosa Solamente cuando Alcanza Metas laborales O dinero O fama Pero Yo me considero Una persona exitosa Dentro de Mi situación Corriente Común Como La mayoría De las personas Que nos oyen Me considero Un caso de éxito Porque he podido Desarrollar Una actividad Profesional Que amo Y a la cual Siento que es Mi vocación Y haber podido Compartir Con mi hija Porque También Nos ha acercado Personalmente Entonces Estoy súper agradecido Por ello Y somos un caso De éxito Y este es un programa De éxito Sí Muchas gracias Porque reúne También A Casos de éxito De este punto de vista Que acabo de mencionar Reales No No ficticios Estos casos De personas Que Pueden contar Una experiencia Una vivencia Y que Tenemos O de las cuales Se puede encontrar Una motivación Para Moverse En la vida ¿No? Hace poco Escuchaba una entrevista Que tuviste Con un compañero Tuyo De partido Un señor Que se dedica A las calderas Sí Y para mí Su experiencia Y su transformación Empresarial Aunque no tienen Nada que ver Con mi sector Ha sido Un factor motivante ¿No? Y Me animo Escucharle Ver sus experiencias ¿No? Y ver como Como personas Como de carne y hueso De las De todos los días Las del barrio ¿Sabes? Pueden Pasar por una Por una Una situación Así Tan Desafiante Y como Personas con valor Como él Han podido Salir adelante Afrontarlas ¿No? Y ser exitosos ¿No? Entonces Para nosotros Es una Es una gran oportunidad Poder compartir Nuestra Esta Experiencia ¿No? Sobre todo Para animar Aquellos Que Que no conocen El golf Como nosotros Hemos tenido La oportunidad De conocerlo El golf No es solamente Pegar a la bola Con un palo Para meterla Dentro del hoyo Eso es Es la excusa Para encontrarnos Personalmente Para encontrarnos En amor Como familia ¿No? Y poder compartir Lo que la vida La vida nos da Con otras personas A mi este hombre Cuando habla Tu padre Es que me motiva Y además me emociona Pero bueno Esta es otra historia Esto Tenemos que Pegar un pequeño saltito Y yo voy a recordar Una cosa Aunque parezca increíble Coaching Golf Es una radio Una televisión Tiene también Radio TV Golf El segundo canal Televisión Golf El tercer canal Todo fantástico Magnífico Nuestra radio Radio Golf Coaching Golf Radio Y televisión Vale Pero también es una empresa Es una empresa Que se dedica al coaching Y que nunca menciono Nunca la menciono Y es una empresa Que se dedica al coaching Haciendo coaching ejecutivo Y coaching deportivo Y haciendo una Dentro de lo tradicional Y haciendo algo especial Que es coaching jugando al golf Yo se la recomiendo Es mía Y somos buenos Lo hacemos muy bien Cuídense Volvemos ahora mismo Chao, 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 chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Juego Interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta aquí También les recomiendo una cosa Tengan presente Que si necesitan Una agencia de publicidad Y de comunicación Hay una excepcional Que trabaja con nosotros mucho Que se llama Mi negocio web Yo se la recomiendo Ahí van a encontrar ahora El teléfono Y la página web Porque la van viendo ahora Y lo van a encontrar enseguida Estábamos hablando Y viendo Los consejos por supuesto Pero hablando también entre nosotros De qué estás cursando Tú me lo dijiste en agosto Pero ahora cuéntame Con más detalle Todo eso Cuéntanos con más detalle A la audiencia A tu padre y a mí Que tu padre se lo sabe mejor Pero yo no Bueno, no mucho mejor Un poco Ahora estoy estudiando marketing Estoy estudiando para graduarme En marketing Como ya te he dicho antes En mayo de 2021 Pero aquí A diferencia de España Una carrera u otra La verdad es que es muy versátil Es muy posible Y muy fácil El cambiarse a lo mejor De una carrera a otra Siempre cuando estén Como más o menos Digamos en el mismo college En la misma rama Si por ejemplo Estoy estudiando business Es muy fácil para mí Moverme a lo mejor De marketing A contabilidad O a algún sector Relacionado con business Con la economía Y la verdad que También es muy diferente En el sentido De que las clases No son para nada Como esperaba O por lo menos Como estoy acostumbrada No vamos a clase Y hay un profesor hablando Y lees de un libro Y lo memorizas Y lo dices en un examen Sino que es mucho más práctico Tenemos muchísimas Presentaciones orales Muchísimos trabajos en grupo Se valora muchísimo El trabajar con otras personas Y un poco la creatividad Y buscar la forma más práctica O más Como sería el día a día De la forma de estudiar Y también es diferente El tener El tener clases De un poco de todo Tenemos aquí Lo que llamamos SMC O clases core Que son clases básicas Que cubren un poco Todas las ramas Que todos los estudiantes Tienen que tomar Yo a pesar de que estoy Estudiando marketing Tengo que tomar Clases de filosofía Una clase de historia Una clase de De writing Una clase de De ciencias Tenemos que estudiar Un poco de todo Y la verdad Que eso también Es muy bueno Porque un poco Te ayuda A ver Si no estás todavía Muy seguro De qué es lo que quieres hacer También te da un poco La posibilidad De experimentar De ver De ver Mira esto me gusta Por aquí sí O por aquí no Que es algo muy diferente Con España Que una vez entras En una carrera Pues todas las Todas las asignaturas Son más bien específicas Y si luego decides Que quieres cambiarte Tienes que perder Un año O un semestre O lo que sea Para volver a intentar Con lo siguiente Que quieras Entonces Entonces la verdad Que también En ese sentido Mucho más relajada Tenemos clases De De business Tenemos Clases Este semestre Estoy Estoy tomando De writing Y clase de historia Junto con mis clases De contabilidad De macroeconomía Es así que Es un poco una mezcla Pero es una mezcla Que se hace muy Muy ligera La verdad Claro Pero es muy abierto Y te permite En un momento determinado Si crees que el marketing No es lo tuyo Cambiarte Hacia un montón De posibilidades Que tienes dentro De la misma rama Es muy interesante Sí Después también Tienes un viaje De business Para el año Próximo Cuéntame Sí, la verdad Que una de las razones Por la que vine aquí Es porque El colegio de business Es muy bueno Tienen muy buenos profesores Tienen un muy buen programa Y tienen muchísimas Actividades extra Que benefician muchísimo A los estudiantes Entonces Yo voy a intentar Sacar partido de eso Y en En lo que llamamos Aquí el spring break En la semana santa De allí Nos vamos a Nos vamos a ir A los majors De marketing Y management De marketing Y administración Nos vamos a Singapur Durante una semana y media A visitar Diferentes empresas Que son americanas Y tienen sed de allí Y viceversa Empresas que son Locales de allí Que conocemos también Aquí en Estados Unidos Y vamos un poco A conocer la experiencia Vamos a tener tiempo También para Conocer Malasia Conocer Singapur Pero la idea principal Es conocer un poco Cómo funciona La economía Un poco la cultura Un poco la política Cómo se mueve allí la gente Y ver cómo influencia Un poco El estar en otros Sitios Cómo funciona El mercado De forma diferente Y la verdad Que tengo muchísimas ganas Es una de las cosas Que aquí en Estados Unidos Es muy factible hacer El viajar Para ir a Para ir a conocer Otros sitios Con el colegio Y la verdad Que muy bien Tengo muchísimas ganas Eso es genial Un viaje Tiene una pinta extraordinaria Las posibilidades que te da En la semana santa En el tiempo De vacaciones De primavera Como decías En el Spring Break Sí Sí, bueno A pesar de todo Me tengo que perder Me voy a perder Un par de días de clase Y voy a llegar aquí Muy justa Porque Llego justo el día Antes de empezar la clase Así que Voy a estar muy cansada Pero vamos Creo que va a valer la pena Claro Hombre Irte a una cultura Completamente distinta Y tan competitiva Como la de Singapur En el tema de negocios Y en la zona de Malasia Te va a merecer la pena Y te va a dar una lección de vida Y una lección profesional Que siempre es muy bueno Muy bueno Y más con tu edad Que eres terriblemente joven Encontrarte esas posibilidades Sí Es una maravilla ¿Verdad? Hombre Te abre la mente Y todo este enriquecimiento A nivel personal También Te da mucha perspectiva Para la vida De saber a lo que aspiras Hace un momento Decía Sofía No sé si voy a seguir El golf profesional Bueno Porque no sabes No sabes porque Normalmente Naturalmente Estamos acostumbrados A medir nuestros avances Y tomar nuestras decisiones Conforme Lo que nosotros Vamos descubriendo Y de alguna manera Medir nuestras capacidades Ahí es donde También la fe De una persona Tiene Tiene un rol Bastante importante ¿No? Su experiencia Bueno pues ahora Natural La palpable Digamos Que ir en torno A su formación académica ¿No? Pero después también Están los anhelos del corazón ¿No? Que tienen que ver Un poco con la vocación Y tener la posibilidad De ver El propósito de tu vida ¿No? Desde diferentes O intentar buscar El propósito de tu vida Porque no lo vemos Intentamos descubrirlo A través de Diferentes vivencias Como la de estar en América La de conocer Otras culturas Y tener también Una Una formación Un poco como Polita ¿No? Porque Claro Eso es impresionable Todos los chicos Compañeros Que son parte De sus clases Por lo que hablábamos También son Son gente que viene En una situación Muy similar a la suya Y también Aporta Y enriquece El roce diario ¿No? ¿Cuántas nacionalidades Tienes a tu lado Tanto en el equipo Como en las clases? Es Es increíble Bueno En mi equipo En mi equipo Somos Somos ahora mismo Seis Seis internacionales Y seis americanos Seis Incluyendo los chicos Todos juntos Pero luego Lo que es fuera de clase La verdad Es que Nos llevamos muy bien Todo lo que son En el grupo de atletas Tengo muchos amigos Fuera de lo que es El equipo de golf Y yo muy bien A lo mejor Con chicos del equipo De baloncesto Con chicos del equipo De tenis Del equipo De béisbol De softball De fútbol De todo lo que puedas imaginar Como que hacemos Mucha piña La verdad Es una de las ventajas También de estar En un colegio A lo mejor Que no es tan grande Que te da la posibilidad De conocer mejor A todo el mundo Y la verdad Que vas conociendo Un poco a la gente Y al final Con lo que mejor Me llevo Es con los que son Cada uno De los sitios Tengo Amigos cercanos Que son Desde Portugal Mi compañera De habitación Que es de Bulgaria Algunos amigos Que tengo Que son de Serbia Una amiga de Bélgica Una de Alemania De Canadá De México De todos lados La verdad Es increíble Es increíble Sentarnos todos A la mesa A la hora de comer Y hablar Cuatro idiomas a la vez Y entremezclados Es una locura Oye una cosa Tú has puesto un dron Para seguirla ¿No? Supongo Porque yo tengo que ir aprendiendo Que tú vas por delante ¿No? Tengo el dron Ahí Confirmado Está armado con misiles Supongo ¿No? Sí, sí, sí Vale Bien, bien Vale Lo estoy buscando Por el aire ya Bueno, oye Acordaros de una cosa Que tenemos el Dulling House Pero tenemos además Dos sitios extraordinarios Que cuando vuelvas Los vas a visitar Que es La Carrera Aquí en Guadalajara Un sitio estupendo Donde Os van a dar el cenar de maravilla Y a nosotros nos dan Todos los lunes Cuando vamos a grabar Y luego tenemos José Luis Un tradicional restaurante En Madrid Y que en este caso Está en el estudiante Hemos estado allí Cuando hemos ido a entrenar Al estudiante En Alcoventa Sí José Luis Es una maravilla Una maravilla Una maravilla Así que cuidaros Esperad un momentito Que volvemos ya Ya mismo Y continuamos En la última parte Del programa Para que Sofía Se vaya A trabajar Porque empieza Porque empieza la jornada Después de esto Venga Chao 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 Ahora Escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí de nuevo Solo comentarles una cosa Si quieren, ¿tú quieres regalarle a tu hija algo? No, me encantaría Pues unos pendientes, algo de bisutería Una carta astral Una revolución solar Alltuchicas Alltuchicas.com Ahí lo puedes encontrar Una página web excepcional para todo ese tipo de situaciones Y ahí lo pueden encontrar Mi hija Mi hija Ha diseñado un par de pendientes Y con mucho cariño Y ahí están Estábamos hablando de Bueno, que cómo van las cosas Que habéis hecho Tú me estabas contando en el intermedio Pero cuéntalo tú Que lo sabes mejor Y además tienes más gracia que yo Bueno ¿Cómo estáis haciendo la labor De acompañar y ayudar Casi de coaching, ¿no? Sí A las personas que puedan estar interesadas En hacer lo mismo Bueno, pues estamos haciendo Un poco Toda esta experiencia que hemos tenido con Sofía Ha sido un poco un detonante ¿No? Para que muchos padres Que están ajenos al mundo del golf Y las posibilidades que dan Claro Puedan, bueno Considerarlo como Como una opción O como un puente Para que sus hijos puedan completar su formación En Estados Unidos Estados Unidos Ofrecen Ofrecen muchas posibilidades Para deportistas Con becas importantes Dependiendo también Del tipo de disciplina Que practiquen, ¿no? A lo mejor Las becas de golf A lo mejor Dan un poco más De De Porcentaje Que otras disciplinas Pero en general En Estados Unidos Ya sabes que es Un país de las oportunidades Y verdaderamente Para nosotros También estamos afuera Poder tener una experiencia allí Es una oportunidad Con la beca que nos den, ¿no? El caso es que Bueno, viendo un poco Nuestra experiencia Hay personas que se han ido Interesando En En considerar golf Como una opción Para sus hijos Y Y parte De su Como un complemento Educativo, ¿no? Claro Primero por los valores Que intentamos imponer Bueno, que Nosotros Tenemos Y nuestra forma de trabajo En la academia Que es Valorar a las personas A respetarles también Su tiempo de Niñez Tiempo de madurez, ¿no? Que muchas veces Se ve absorbido Un poco por las Demandas Y las exigencias Del mercado Entre comillas De querer hacer Personas adultas De niños Que Que no lo son Que no lo son ¿Sabes? Entonces Nosotros En la escuela Tenemos un plan De trabajo Con los chicos Donde Hacemos mucho hincapié En que verdaderamente Se diviertan Pero No dejen de De aprender Y de Enamorarse Y de tener cariño Por el golf, ¿no? Y bueno Pues Allí tenemos Chicos como Alejandra Esteban Una niña preciosa Que lleva muchos años Ya en la escuela Pero que Ya está decidida A Intentarlo Por lo menos, ¿no? A ver hasta dónde Le acompaña Su Su entorno Los medios Y Su buena voluntad Para poder hacerse Jugadora de Handicap De primera categoría De una Sí, de primera Es uno de los requisitos Que te piden Para poder obtener Una beca La mayoría Sofi me va a corregir Si me equivoco Pero la mayoría De los chicos Que optan a una beca Son chicos De primera Segunda categoría Handicap Cuatro y medio O menos Exacto Más o menos Sí, bueno También depende Aquí Varía muchísimo Dependiendo De lo que De la prioridad Vamos Ahí Ahí Sí Uy La hemos perdido Justo al final Se nos ha caído Sí Se nos ha caído Bueno Ahora está recuperando Está recuperando Vamos a ver Qué ha pasado No Llamada Espera Debe ser que Le han llamado Por teléfono ¿Puede ser? Bueno Puede ser Porque estaba Intentando Desconectar el móvil Pero lo están Continuamente Mensajeando Claro Ya es la hora En la cual Le están mandando Mensajes Y por eso Bueno La vamos a dejar Ahí en espera Mientras que tú Y yo Seguimos hablando El caso es que Los chicos Que han ido Bueno Que han estado De alguna manera Han convivido Con Sofía En diferentes edades Algunos Sofi como asistente Un poco de la academia Pues ha trabajado Con muchos de ellos Y colaborando Conmigo Y Bueno Ellos están En este proceso Y nosotros Les ayudamos A seleccionar Las pruebas Les hacemos Un plan De entrenamiento Específico Para mejorar Distintas áreas Del juego Siempre con Con el objetivo De optimizar Sobre todo El tiempo Porque decía Uno de los chicos Mira Tu meta Ya está allí La meta De El proceso De selección Para poder entrar En la universidad Ya tiene fecha Y ahora Y se está Se nos viene encima Entonces Queremos Aprovechar Toda nuestra experiencia Para que Para que esos chicos No tengan que estar Deambulando ¿Sabes? Por pérdidas de tiempo Claro Así que bueno Súper contentos La verdad Muy motivados En el sentido Y bueno Un poco también Apoyado Por esa necesidad Por esa respuesta También de los De los padres Y de los alumnos Que forman nuestro Núcleo de trabajo Y también por ti Ahora lo que puedo Que ha sido Un inspirador Pues este año Estoy haciendo un curso De coach personal Muy bien Sí Estoy haciendo un curso De coach personal Y el año que viene Bueno El año a medida Cuando termine esto Voy a seguir haciendo Algo de coaching deportivo Porque Me doy cuenta que Es importante Tener una buena formación Para optimizar Y poder ayudar A apoyar a la gente Que tiene En Estados Unidos Todo va por ahí No va por Bueno Ella lo sabe Va por coaching No va por psicología El deporte Específica Sesiones Dietal Psiquiatría No, no Va todo por coaching A dos sesiones Tres sesiones máximo Y los temas Se han resuelto ¿Verdad Sofía? Por ahí va todo el tema Sí Sí Bueno La verdad que Hay un poco de todos Pero sí que se hace diferenciación Entre a lo mejor Un entrenador de swing Y un entrenador Que organiza un poco Organiza un poco tu juego Trabaja un poco aquí Trabaja un poco allá Es un poco también Una persona que también Intenta ayudarte A trabajar mentalmente También intentan La verdad es que Bueno En las universidades Más que una persona Es un grupo de personas Que están un poco En cada área Y entre todas Se coordina para sacar Un poco Nutrición Físico Golf Estrategia Juego mental Todo junto Pero diferentes personas Hemos hecho un fichaje De una universidad También de Texas Que curiosamente Yo no lo sabía Es del pueblo De la ciudad De mi mujer De la quinta ciudad De Colombia De Ibagué Que ha ganado Varios torneos Universitarios Varios torneos De la PGA Femenina Nefasto Vas a encontrar Que tengo un pad Asqueroso Pero muy efectivo O sea Yo hago todo lo que No hay que hacer Pero la meto Que eso es lo realmente Importante La enchufo A la primera En más de un 90% O 95% De los casos Pero me gustaría Charlar contigo Charlar con Sofía Hablar de ese proyecto Que tenéis De ayuda A tanta gente Y especialmente A todos esos chicos Ver cómo va La evolución De Sofía Tanto académicamente Como golfísicamente Nos volvemos a reunir A finales de febrero Por ejemplo Y charlamos un poco De todo eso En Señorío Yescas En Making Golf Sí En la Making Golf Academy Del Señorío Y Yescas Ahí donde nos pueden encontrar Y bueno Podemos charlar Y podemos también Como lo hemos hecho Con muchísima gente Que no necesariamente Son clientes Pero que tienen la inquietud Que han escuchado Acerca de nuestros logros Nuestros avances En este tema Y nos han Venido A pedir opinión Consejo Etcétera Así que Para todos los que quieran Contactar con nosotros Allí estamos disponibles Me parece genial Yo creo que es buena idea ¿No? Sofía ¿Tú los domingos Cómo los tienes Para grabar un domingo? Aquí todos los días Aquí es golfo Es golfo Pero vamos Si he sacado tiempo Un miércoles por la mañana Puedo sacar tiempo Un domingo Pues ya está El domingo Hablo con tu padre Lo coordinamos Y a finales de febrero Con un poquito de mejor tiempo Y voy a incluir a mi hija Para que le vayas dando Un poquito de empuje Genial La otra vez Ya lo hiciste Si merece la pena ¿Vale? Pues Sofía De verdad Ha sido un placer Gracias Estamos en el tiempo No llegues tarde Son exactamente Las 7 de la mañana Así que puedes llegar Las 7 de la mañana Mauricio Ha sido un placer Muchas gracias Tú y yo vamos a comer Y a seguir charlando Y tú a trabajar Disfrutar Vamos a brindar Yo a lo que me toca Sí Vale Te amo preciosa Nos vemos Cuídense Bueno Un beso a todos Muchísimas gracias Mariano No Muchísimas gracias a ti Gracias a todos Cuídense Hasta luego Hasta luego Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar